Bueno, hoy os voy a enseñar a unir dos líneas de pesca. Esto normalmente se utiliza para unir el dinema con fluorocarbono. Tenemos el fluorocarbono y el dinema. Vale, pues lo primero que se hace es que las dos líneas se ponen en paralelo. Ahí tenemos el dinema y ahora el fluorocarbono en paralelo. Una vez que lo tenemos en paralelo, cogemos y damos una vuelta hacia atrás en el fluorocarbono. Así, una vuelta hacia atrás. Vale, agarramos ahora la línea de dinema y con el piquito este damos cuatro vueltas. Una, dos, tres y cuatro. Y el cabo este que sobra aquí se mete por el agujerito que ha quedado el fluorocarbono. Tiramos un poquito y lo dejamos así. En el otro extremo, con el dinema, hacemos lo mismo. Una vuelta y cuatro vueltas aquí. Rodeando las dos líneas. Tres y cuatro. Se pasa por el agujerito que ha quedado y se tira un poquito. Ahora es importante humedecerlo. Los nudos hay que humedecerlo siempre para que aprieten bien y no rompan. Vale, yo le he dado con saliva. Y ahora lo que hacemos es tirar de las dos líneas. Tiramos. Ahí fuerte. Ahora tiramos de aquí. Un poquito. Y de aquí. Y esto no se va en la vida. Solo con cuatro vueltas. Ahí ha quedado el nudo. Voy a tirar un poquito más del dinema. Este dinema es muy gordo. Es un 0,55. Y lo he cogido tan gordo pues para que lo veáis bien. Ahora cortamos aquí. Cortamos la punta del fluorocarbono. Y ahí queda. Ahí veis el nudo. Este nudo no se va a ir nunca. Nunca. Antes rompe. Bueno, espero que os sirva. Bueno, espero que os sirva.